Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal de José Chitv. Espero que estés teniendo un excelente día. Ya los extrañaba. Me da mucho gusto tenerte por acá. Si eres nuevo en el canal, sabes que me puedes apoyar bastante comentando, dejando tu like, checando mis redes sociales. Te prometo que hago mi mejor esfuerzo para darte contenido que te pueda gustar. Si no, no te preocupes. Quédate aquí a disfrutar de este video. Una comparativa. Motorola G60 contra el Samsung Galaxy A52. Dos equipos bastante buenos. Dos equipos bastante buenos, la verdad. Motorola me impresionó bastante este año. Y de igual manera, digo, Samsung es Samsung. Es decir, Samsung es una marca que me atrevo a decir que no falla. La neta. Esta vez me quedé con ganas de un poco más de rendimiento en el A52. Pero de igual forma tenemos dos equipos que vienen a competir en el mismo rango. Una diferencia de precio prácticamente de mil pesos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este video? Pero antes de seguir con este video me gustaría que me dejaras en los comentarios. Si eres Team Samsung o eres Team Motorola. Porque estoy seguro que los resultados de este video te van a sorprender. Al igual que, pues yo te voy a estar dando mi opinión final de este video. Sin nada más que decir, yo soy José Ramos. Estás en tu casa y empezamos con este video. Cuando hablamos del diseño, ambos equipos están compuestos de plástico. Mientras que el modelo G60 cuenta con un diseño ya muy clásico de Motorola. El Samsung Galaxy A52 asimila algo nuevo. Además, era muy similar a la gama alta de la marca. Motorola maneja dos colores, dorado y plata. Mientras que Samsung tiene negro, blanco y violeta. Y azul. El Motorola G60 es un equipo más pesado al igual que más grande. Mientras que el Motorola G60 tiene los botones de bloqueo y de asistente de Google en el lado derecho. El jack está puesto en la parte superior. Y este equipo viene con una entrada tipo C. El Samsung Galaxy A52, por otro lado, tiene el jack justo a un lado de la entrada tipo C. Y en el lado derecho, de igual manera, contamos con el botón de bloqueo y de volumen. Bueno, opinar del diseño y cuál es mejor. Pues obviamente esto ya va a ser cada quien su pedo. Cada quien va a opinar diferente. A mí me gusta más el diseño del Samsung Galaxy A52. Se me hace un poco más premium, más elegante, más clásico. Definitivamente. Y el Motorola G60 no es un mal diseño. Lo mencioné en el review. Me recuerda mucho al Motorola X4. Y por supuesto que, es decir, es el mismo concepto de Motorola en teoría. Cambia un poco el posicionamiento de cámaras. Tenemos una triple cámara, no tenemos cuatro cámaras. Al igual que tenemos ahora sí que este acabado que es un tanto diferente. Pero nada que no hayamos visto en teoría antes. Cuando hablamos del precio, el Motorola G60 tiene un precio de $7,499 pesos. Mientras que el Samsung Galaxy A52 viene con un precio de $8,499 pesos. Estos precios son al momento de estar checando. O sea, que estamos. 6 de mayo de 2021. Entonces el Motorola G60 es ahora sí que más económico. Vestimadísimo Jesús. Le voy a pedir apoyo al redactor para que podamos tener aquí un conteo aquí arribita. Pongamos aquí los de Samsung. Y pongamos aquí los de Motorola. Pongamos un título. ¿Hay posibilidad que mientras hago esto aparezca fuego? ¿No? Bueno. Motorola, Samsung, punto para Motorola. Samsung, como ahora sí que es cada quien su pedo, me quedo neutral en el diseño. Pues pon aquí una palomita y aquí un símbolo de igual. Cuando hablamos de la pantalla, ahora sí que aquí está un poco más complicado. Porque otra vez va a un público muy diferente de la pantalla de estos equipos. El Motorola G60 cuenta con una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología HDR10. La pantalla del Motorola G60 es de un panel IPS LCD. Mientras que el Samsung Galaxy A52 viene con una pantalla Super AMOLED de 90 Hz. Esta pantalla es de 6,5 pulgadas. Y contamos con Gorilla Glass 5 como protección. Entonces, aquí sí está complicado. O sea, aquí también no sé a quién dará el punto. Porque el Motorola viene con una mayor tasa de refresco. Mientras que el Samsung viene con una mejor calidad de pantalla. Definitivamente, oye, yo lo he dicho anteriormente. La pantalla AMOLED siempre va a ser mi favorita. Entonces, yo me inclino más por una pantalla AMOLED a tener una mayor tasa de refresco. Sin embargo, como mientras aquí tenemos tasa de refresco y HDR10. Aquí tenemos una pantalla Super AMOLED. Gorilla Glass 5. Una pantalla de 6,8 pulgadas. Pantalla de 6,5 pulgadas. Otra vez aquí, yo creo que me atrevo a decir que va a ser decisión de cada quien. Entonces, pongamos aquí también un símbolo de igual. Si me preguntas con cuál me quedo yo, si hablamos de la pantalla, yo me quedo con el A52. Porque yo siempre te he dicho, lo que más me importa en un equipo va a ser la batería, va a ser la pantalla, la fotografía y el diseño. Yo no soy tanto de rendimiento, de tamaño de pantalla, de RAM, de procesadores. Funciones nuevas, que si es plegable, que si no es plegable. Ese es el uso que yo le doy. Entonces, yo me enfoco más en esos puntos al momento de seleccionar un teléfono para mí. De hecho, como estos puntos son tan importantes cuando se trata del precio, ni siquiera lo pienso tanto. Cuando hablamos del rendimiento, este sí va a estar mucho más sencillo. La respuesta es fácil. Mira, ambos equipos cuentan con 6 GB de memoria RAM. Mientras que la Motorola G60 cuenta con un Snapdragon 732G. El Samsung Galaxy A52 viene con un 720G. Ahora, en realidad, no hay una gran diferencia en cuanto al procesador. Es decir, no hay tanta diferencia, pero hay una diferencia y al final de cuentas se le tiene que dar el punto porque es lo justo. Tenemos un mejor procesador, tenemos un mismo de memoria RAM, el Motorola G60. Entonces, definitivamente, eso se tenía que decir. De igual forma, me atrevo a decir que el Motorola G60 lo encontré mucho más fluido que el A52. Como te mencioné en el review del A52, A72, de vez en cuando tenía trabas, ya sea si fuera alguna animación, cortina de notificaciones, de vez en cuando en alguna aplicación. Sí, 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 sí pasaba en este tipo de trabas. Obviamente, Motorola al tener una capa de procesión más pura, esto es menos posible que pase. Entonces, para juegos, rendimiento y fluidez, le tengo que dar el punto al Motorola G60. Cuando hablamos de fotografía, este sí no fue para nada difícil. No me quiero ir tan a detalle de fotografía porque, es decir, me gustaría hacerte estos videos lo más pronto posible. De igual forma, recuerda que hay un video dedicado de review de cada teléfono aquí abajo en la descripción para que a veces lo cheques. Me gustaría resaltar que la fotografía del Samsung Galaxy A52 es superior, en mayor de los casos, al Motorola G60. Mientras que el Motorola G60 muestra imágenes con colores más naturales, el Samsung Galaxy A52 me da colores más vivos, cosa que en algunos escenarios podría ser una ventaja. El detalle de ambas cámaras es bastante bueno, pero de igual forma, cuando hablamos de fotografía nocturna, el A52 tiende a tomar mejores fotografías. Y cuando se trata de fotografía frontal, también tenemos una mejor respuesta. Si quieres apreciar más fotografías, a continuación te estoy dejando unas fotografías que estuve tomando con el Motorola G60 y con el Samsung Galaxy A52. Para que vayas y tú lo cheques por tú mismo, con musiquita de fondo para que tú lo puedas analizar, poner un poco de pausa. Al igual que ver bien la diferencia y si consideras que esta diferencia es significativa, al momento de hacer alguna compra de estos dos equipos. Si no, aquí abajito tienes el minuto exacto en el que le puedes adelantar al video para pasar al siguiente punto. Recordemos que el Motorola G60 viene con una cámara triple de 108 megapíxeles, 8 megapíxeles ultrawide, al igual que 2 megapíxeles de profundidad. La fotografía del G60 sí es capaz de hacer fotografías macro, aunque no me encantaron. La cámara frontal es de 32 megapíxeles, mientras que el Samsung Galaxy A52 viene con 4 cámaras. 64 megapíxeles principal, 12 megapíxeles ultrawide, 5 megapíxeles macro, 5 megapíxeles de profundidad. Selfie del A52, 32 megapíxeles. Siguiente punto, que es básicamente el último, la batería. La batería del Samsung Galaxy A52 fue bastante buena, pero no se compara en lo absoluto con el Motorola G60. El Motorola G60 la verdad es que sí me sorprendió bastante cuando hablamos de batería. De hecho, el equipo lo sigo utilizando en estos momentos como equipo principal, principalmente por la batería, porque estos últimos días he estado súper ocupado con proyectos, exámenes y un poco de trabajo. El Motorola G60 viene con una batería de 6,000 miliamperios, mientras que el Samsung Galaxy A52 viene con una batería de 4,500 miliamperios. Ahora, la batería, tenemos una mayor capacidad en el Motorola G60. Y cuando hablamos de carga rápida, ese punto también está un poco, ahora sí que dudoso, porque tenemos una carga rápida de 20 watts en el G60 y el A52 viene con un cargador que soporta 15 watts. Sin embargo, el A52 soportaría hasta 25 watts si conectas el cargador más rápido. Por ejemplo, el A72 viene con una carga rápida de 25 watts y este cargador que viene con el A72 soporta los 25 watts. El A52 soporta 25, pero viene con 15. Entonces, aquí aunque tengamos una mayor velocidad de carga, no se maría justo no darle el punto a Motorola si Motorola te está incluyendo la velocidad de carga que tu teléfono requiere. Tenemos 20 watts en el cargador de Motorola, tenemos 15 watts en el cargador del Samsung Galaxy A52. Soporta más, soporta más, pero no viene con más velocidad ese cargador. Entonces, ojo, el A52 sí soporta 25, pero viene con 15. Motorola G60, 6.000 amperios y 20 watts de carga rápida y viene con el cargador de 20 watts. Ahora, como puedes ver, tenemos más puntos en el Motorola G60. Sin embargo, aquí tú tienes que poner en una balanza qué tan importantes son estos puntos para ti. Tú dirás, el rendimiento, ¿sabes qué? No hay tanta diferencia entre el G60 y el A52. Bueno, vete por el A52. Sin embargo, si te das cuenta aquí arribita, tenemos puntos por el precio, tenemos puntos velocidad de carga, puntos de batería, puntos de rendimiento. Y bueno, el A52 viene con una mejor fotografía y una mejor pantalla y un diseño que a mí me llamó mucho más la atención. Entonces, espero que este video te sirviera al momento de estar tomando tus decisiones. Te voy a estar leyendo qué team eres, qué equipo te gustó más. Yo soy una persona que requiere más de fotografía y de pantalla, como te lo mencioné, y de batería. Ahora, si estos son tres puntos que yo requiero, que yo reconozco que yo quiero, ¿sabes? O sea, Motorola tuvo la amabilidad de mandarme el G60 para poder yo estar haciendo estos contenidos. Sin embargo, los puntos que yo utilizo son batería, pantalla, fotografía y pues el diseño. Quitamos el diseño. Al final de cuentas, eso ya va a ser opinión de cada quien. Ahora, el G60 tiene mejor batería, ¿sí? ¿Qué me queda ahora? Pues me queda prácticamente fotografía y... ¿Qué me queda ahora? Me queda prácticamente fotografía y... Es que qué pendejo. Fotografía y pantalla. Entonces, como de los 3.2 los tiene el A52, yo me quedo con el A52. Sin nada más que decir, yo soy José Ramos del canal de José Chisteve. Gracias por ver este video y te veo en la siguiente. Bye. ¡Gracias!